Por si las moscas, vamos a intentar desentrañar el resultado de las elecciones en la Ciudad de México. Después de la jornada electoral del pasado domingo, el mapa político de la ciudad quedó dividido entre las fuerzas de la coalición Vapor México y del PAN, por un lado, y por el otro las alcaldías que ya pertenecían a Morena. Y para hablar de estos temas está Mónica Tapia. Ella es la directora de Ruta Cívica y una conocedora de las entrañas de esta ciudad desde hace muchos años. Mónica, muchas gracias por tomarnos esta llamada por Zoom. Hola, Guillermo. Pues encantada de estar aquí contigo y tu audiencia. Mónica, una de las primeras reacciones de Morena, tanto del presidente como de la jefa... Sí, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como de Citlaly Hernández, encargada de organizar también las elecciones por parte de Morena aquí en la ciudad, fue acusar una guerra sucia en contra de ellos. ¿Qué opinión te merece esta reacción? Pues yo creo que más que una guerra sucia, sí hubo un mensaje de voto útil en torno a la separación de poderes. Yo creo que la ciudadanía, la Ciudad de México le importa mucho este tema de que el Congreso tome sus propias decisiones, haya debate y se dejen un poco, digo, te diría, los temas de salud, los temas de cultura, los temas de la desaparición de los fideicomisos, los temas del presupuesto y de algunas obras, pues, que tienen oposición. Entonces, que el gobierno se vuelva, digamos, separado con el Congreso Federal de lo que dice la voluntad del presidente. Por ahí lo tomaría más que de campaña sucia. Claro. Bueno, la otra interpretación que comenzó a circular también es que fue el voto de las clases medias y las clases altas, también lo que definió esta separación entre el Oriente y el Poniente de la ciudad. ¿Qué piensas? Pues mira, las clases altas tienen muy poquitos votos. En una democracia realmente ni siquiera hay que elaborar sobre ellas. Las clases medias, sí. Yo creo que en las alcaldías del Poniente claramente que se votó. Y yo sí diría, tal vez, con decepción. Además del tema de separación de poderes, con una decepción de lo que prometió Morena, lo que prometió el presidente, lo que les importa a las clases medias, que no es en sí el presupuesto, sino una buena gestión de la pandemia, de la economía, de la cultura, de la educación, de la ciencia. Y creo que aquí es donde están votando con una decepción. Y tal vez lo grave es que no hay una buena opción. Yo no creo que esas clases medias hayan estado felices de votar por esta coalición del Vapor México. Y ahora hablaremos un poco de estos a veces engaños o trampas. Pero sí diría que es eso, que a la clase media y lugares, por ejemplo, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, que no todos son clases medias. El propio Coyoacán, Cuauhtémoc, no todo es clase media. Hay muchos sectores populares que también ahí se ve esa decepción porque la economía formal importa, porque los empleos importan, porque la salud, la educación importan. El tema del metro y la manera en que este gobierno de la ciudad ha gestionado la crisis, ¿cuánto pesará en esta decisión también? ¿Qué piensas? Pues yo creo que importa mucho el metro y no solo diría que la tragedia de Tláhuac, sino su constante deterioro y todos los que lo usamos prácticamente todos los días lo vas viendo como está lleno de goteras, va mucho más lento, etc. O sea, sí hay un tema de servicios públicos deteriorados y creo que también poca escucha de parte del gobierno, ¿no? O sea, como que no, sí, aguántense, todo va bien, todo va bien. ¿Y qué pasa con...? ¿Y cuándo se mantiene? ¿Y cómo se invierte? Y no estamos teniendo, pues ahí, yo diría, soluciones, ¿no? O decir, bueno, se está invirtiendo y en tal fecha ya van a quedar cosas arregladas, etc. El tema también de las escuelas, me parece, y estas indecisiones de cuándo vuelven a la escuela, cómo vuelven a la escuela, la escuela satelital, la escuela por televisión, pues que no funciona y que eso nos importa mucho a la Ciudad de México. Esta es la ciudad más educada, con más años de escolaridad, es una forma de movilidad social también para todos los sectores, donde uno sabe que, pues, estudiar es para que te vaya bien. Yo creo que esos son también temas que deben de quedar claros de cómo importan y, pues, determinan el voto, el ánimo social que se refleja en las urnas. Mónica, en otros ámbitos te vi, bueno, vi que publicaste y el tema de que tal vez también haya intervenido lo que llamas el cartel inmobiliario con sus clientelas y que hayan logrado cambiar de rumbo político algunas de las alcaldías más importantes de la ciudad. ¿A qué te referías con este post de Facebook, que fue lo que yo vi, esta publicación en Facebook, en donde llamabas la atención sobre este punto también? Me parece fascinante. Sí, pues, miren, Ruta Cívica hemos estudiado mucho cómo se relaciona el suelo de la Ciudad de México, que es lo más precioso, lo más valioso que tiene. Un metro de la ciudad en ciertos lugares centrales vale millones. Un metro de suelo y un metro de altura. Estos edificios, cada piso vale el espacio también, por ejemplo, para los vendedores ambulantes y que se puedan poner en ciertos lugares, vale muchísimo. Entonces, ese es un fenómeno que hemos estudiado durante muchos años y tratamos de pensar en mejores políticas públicas que regulen ese valor. Entonces, estamos a favor de que haya una ciudad más ordenada, pero también, obviamente, más densa, mejor repartido ese valor del suelo. Y lo que vemos es que ciertos lugares tienen lo que nosotros les llamamos estos, no sé si es el cártel inmobiliario, pero sí unas redes clientelares donde necesitan pagarle a la gente para que vote de cierta forma. Y donde más claramente ha sido es en los comités vecinales, ¿no? Los comités vecinales que es una elección que a nadie le importa, hay muy poca participación, no llega ni al 3% de la participación, pero se gasta un dineral en comprar votos y en que queden electos ciertos grupos afines normalmente al alcalde, a la alcaldesa. Y esto sucede en ciertas delegaciones, en ciertas alcaldías. Muy bien, perdona que te interrumpa, pero tenemos que irnos a un corte, pero regresamos con este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno, estoy hablando con Mónica Tapia, la directora de Ruta Cívica. Y antes del corte, Mónica nos explicaba del poder que pueden ejercer los intereses inmobiliarios, incluso en la elección de los comités vecinales, es algo que siempre pasa debajo de nuestro radar, Mónica. Entonces, estabas construyendo el argumento acerca de qué es lo que pasa en esta base del poder político en la Ciudad de México. Sí, así es. Como en la elección de los comités vecinales ciudadanos, nosotros hemos aprendido mucho de dónde se mueven estas redes y estas clientelas, y cuánto vale un voto de un comité vecinal, que es muchísimo para lo que representa. El caso, por ejemplo, de la alcaldía Cuauhtémoc, es donde es más claro, es la alcaldía más central, es donde está Reforma, donde está el centro histórico, donde cada metro vale mucho. Y ahí lo que hemos visto es a veces personas empadronadas en la delegación, en la alcaldía, que no viven ahí, pero que son estas clientelas de los grupos de ambulantes, a veces incluso las redes de trata, de antros, acaban empadronados en los restaurantes o en estos lugares, incluso en baldíos, en terrenos baldíos. Entonces, lo que sucede es, con este dinero, pues se va pagando al mismo tiempo, y se obtienen votos para mantenerse en ese lugar. O sea, esa es un poco como la teoría de cómo funcionan estas redes territoriales. Y dependen mucho, normalmente, de que están en la alcaldía, porque ahí es donde se entregan las licencias de construcción, o bueno, ahora se llaman manifestaciones, las licencias de restaurantes, la verificación justo del espacio público, de la vía pública, son estos inspectores. Entonces, la alcaldía es un lugar central generador de este dinero, de este dinero, de alguna forma ilegal, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Pero se usan, pues, hasta nóminas, hay artículos escritos sobre esto, nóminas paralelas al de la alcaldía y la de la alcaldía paralela. Y con este dinero, pues, luego se compran votos y se mantienen ahí. Entonces, ¿cuáles son estas? Pues, muchas veces es Cuauhtémoc, es Benito Juárez, es Miguel Hidalgo, es Coyoacán, pero obviamente, pues, cada alcaldía tiene su centro histórico y su sede, y además la ciudad cambiando mucho en términos de construcción, de uso de suelo, nuevos edificios, nuevos centros comerciales. Entonces, todo eso genera riqueza y genera estas nóminas y redes clientelares paralelas. Lo que vimos en la elección fue algo de esto, ¿no? Ok, ¿por qué estos intereses tendrían que cambiar el signo político de algunas alcaldías? ¿Eso quiere decir que los delegados anteriores, los alcaldes anteriores, perdón, no encontraban eco con esos intereses? ¿O qué fue lo que pasó? Pues, mira, lo que tenemos es que a veces el PRD realmente que gobernaba la ciudad era mucho de estas redes clientelares que generaban el botón maquinarias electorales de muchas formas, ¿no? Entonces, algunos de ellos se pasaron a Morena, Armando Quintero, por ejemplo, en Iztacalco, es un claro ejemplo, y digo, y hay muchos más. Incluso Clara Brugada en algún momento fue delegada del PRD y ahora es alcaldesa por seguro electa en Iztapalapa, pero pues es eso, no es que sean grupos diferentes porque son partidos diferentes. Muchas veces son las mismas personas que pasan de un partido al otro. Entonces, ese es un caso. Luego el otro está en los conflictos entre grupos políticos dentro del mismo partido. Ese es el caso de Cuauhtémoc, ¿no? Donde tenemos a Ricardo Monreal, que fue delegado, luego Núñez, Néstor Núñez, fue después su sucesor del mismo grupo, pero ahora la candidata, digamos, de Morena, que es de donde vienen ellos, era Dolores Padierna, y pues es un grupo distinto al de Monreal. Y pues, no sorpresa que Monreal se coló de alguna forma, o gente del grupo de Monreal se coló al Vapor México. Entonces, la gente muy ilusa fue a votar por, no, vamos a sacar a Dolores Padierna de Cuauhtémoc, pues nada más le dieron la alcaldía al grupo de Monreal, ¿no? Eso te digo que es un poco una trampa en la que a veces la gente por no leer y a investigar y googlear, pues acaba cayendo. En Cuauhtémoc creo que también pasó, o por lo menos eso leía, que los ambulantes organizados alrededor de Diana Sánchez Barrios, que fue apresada recientemente, estos ambulantes votaron en contra de Morena y en favor de esta alianza. ¿Es cierto? Sí, es cierto, así es. Y lo mismo sucede, pues también te diría, con Coyoacán. Ajá. Pues ahí el, digamos, el gran dueño de esta red se llama Mauricio Toledo, que fue del PRD, después se leó con Claudia, etcétera, pero él ya se iba a pasar a Morena, no lo dejaron pasarse, se acabó pasando al PT, entonces del PRD pasó al PT, no dejaron que entrar aquí, lo mandaron a ser diputado a Puebla, donde ganó, o sea, nuevamente es diputado federal de Puebla, pero ¿qué fue lo que pasó en Coyoacán? Que su, digamos, de su grupo, de sus colaboradores, ahora los tenemos en el PAN, entonces tenemos dos diputados locales, panistas, panistas, entre comillas, porque en realidad habría que decirles toledistas, que son ganadores ahora del Congreso por el lado de Coyoacán Centro, digamos, y de un distrito que son los culhuacanes. Entonces uno pensaría, bueno, los culhuacanes votando por el PAN es una locura, o sea, no, no hay, pero ahí hay que ver esto de, pues no es que de pronto la gente de extracto de colonias populares va a votar por el PAN, en realidad ese es un extoledista o un toledista que está ahí operando políticamente, territorialmente, y que tiene el signo como el de Monreal del PAN. Y eso, eso pasa, ¿no? Son nombres que luego no conocemos y pues acaban ahí. O sea, debo decir que lo que dices para mí tiene totalmente sentido. Yo soy de la delegación Cuauhtémoc y estuve revisando los resultados de las casillas, por ejemplo, en la colonia Doctores, en donde antes de la elección vi muchos carteles a favor de Dolores Padierna, pero en el resultado el PAN estaba en muchísimas casillas arriba y no me lo podía explicar, no sabía por qué la gente de la colonia Doctores, la colonia Obrera, habría cambiado su voto de Morena al PAN, de repente. Podría decirlo si fuera en la Roma o en la Condesa, pero en estas colonias populares me llamó mucho la atención. Sí, ese es un último ejemplo es Tlalpan, Guillermo. O sea, Tlalpan es el, diríamos, el bastión de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, ella fue alcaldesa en Tlalpan. Ella heredó la delegación en ese entonces de parte de Igenio Chávez que estaba en el PRD, no sé si tú te acuerdas, que la nota era que no le dejaron ni un foco, así decían, ni los escritorios, ni un foco. Bueno, pues resulta que ahora quien es el diputado local del PAN por Tlalpan es el hijo de Igenio Chávez. Entonces, pues ahí es donde ves las redes, ¿no? Estas redes, estos grupos, que sí hay muchos intereses inmobiliarios, pero yo diría que no son los inmobiliarios, como tú dices, el de los ambulantes, el de estas redes irregulares y el de esta ciudad que a veces se autogobierna como quiere, eso es lo que estamos viendo en términos de resultados electorales. Pues es una explicación fascinante. Vámonos a un corte y regresamos contigo, Mónica. Por si las moscas estamos de regreso, estamos hablando de los resultados electorales en la Ciudad de México que ha ocupado un gran espacio de nuestra conversación postelectoral. Me acompaña Mónica Tapia, la directora de Ruta Cívica y Mónica nos ha lanzado una interpretación muy provocadora de cómo no podemos ver solamente la ciudad dividida en partidos y no tendríamos que tener un mapa más preciso sobre las clientelas que están pues alrededor de muchos intereses. Uno de ellos es el interés inmobiliario pero hay otros decía Mónica. Para efectos prácticos Mónica, Claudia Sheinbaum va a tener que gobernar una ciudad con alcaldes que no son de su partido. ¿Qué crees que es lo que vaya a pasar? Pues mira, hay una clave secreta en la Constitución lo que pasa es que luego a Claudia no le gusta esa Constitución pero hay una cosa que se llama el Cabildo. El Cabildo se creó hasta el nombre lo creó en realidad los constituyentes pensando en una especie de consejo de alcaldes. Desde que se creó en la Constitución nunca se ha operado o sea realmente no se ha instalado el Cabildo y yo creo que es un buen mecanismo para coordinación para diálogo entonces pues si yo digo habría que decirle al Secretario de Gobierno que es quien Suárez del Real Alfonso Suárez del Real que es quien es el Secretario Técnico de este Cabildo que puede ser un buen esfuerzo de diálogo de coordinación y de co-gobierno o sea realmente ese es un tema sobre todo por lo que viene en los siguientes años que pues va a ser la gran planeación de la Ciudad de México a 30 años el programa de ordenamiento territorial se llama que es esto del cambio de uso de suelo y de alturas y de densidades y de miles de cosas que vienen en los próximos tres años y que tanto el Congreso como las alcaldías van a ser actores muy importantes o sea esto sí depende de la jefatura de gobierno porque ella está ella es parte y su gabinete es parte de la Junta de Gobierno del Instituto pero va a haber muchos más actores ahí desempeñándose y pues mucha ciudadanía también esperamos echándole el ojo porque nos importa mucho nuestra ciudad y como ya decíamos cada metro de esta ciudad vale millones y se puede volver una pesadilla o algo un lugar donde se pueda volver una ciudad sustentable claro Monica otro foco de atención es obviamente el Congreso local ¿qué pasó en estas elecciones? pues mira existió un Congreso local la verdad con una mayoría avasalladora por Morena eso es lo que había pero muy poca coordinación entre la jefa de gobierno y su Congreso innumerables veces no una no dos sino muchas más la jefa de gobierno vetó leyes hechas por el Congreso con mayoría de su partido y eso quería decir pues que no habían trabajado juntos había muchos errores muchas veces estos errores se iban pues por la verdad habría que decir incompetencia de diputados y de cómo se pasaban las leyes yo quiero creer que ahora un Congreso un poco más dividido no sé si dividido pero por lo pronto tenemos el cálculo todavía falta no sé si valdría la pena decirle a la gente el Congreso local está compuesto por 33 diputados y diputadas 33 son de distrito de mayoría y 33 son plurinominales y los plurinominales son dos listas entonces esto hace que esto que se llama la primera minoría como en el Senado ganen muchos de ellos van a ser reelectos aunque perdieron las elecciones van a quedar en el Congreso van a ser diputados seguramente los de Cuauhtémoc Álvaro Obregón y otra lista que es por porcentaje vamos a tener se calcula 35 diputados de Morena y 31 de la oposición un poco más del PAN pero no son muchos algunos poquitos del PRD el verde en Ciudad de México baja lo cual es interesante en diputados y MC tiene un primer diputado antes no tenía no tenía ni registro entonces va a ser una composición interesante donde yo también espero que la jefa de gobierno dialogue más con su Congreso hay diputados que van a ser reelectos y que además ya se aprovecha la cierta experiencia ahí ojalá que sean los buenos es que sí la verdad sufrimos mucho el Congreso yo creo que hasta la propia Claudia lo sufre pero es un Congreso que esperamos que mejore y pues vamos a estar echándole el ojo en ruta cívica monitoreamos votos muy importantes cómo votan los diputados y hemos estado informando justo para poder decir te reelijo y te premio o te reelijo y te castigo entonces monitoreamos y damos información a los ciudadanos sobre cómo votan la verdad es que no influimos en sí en decirles cómo votar sino más bien en darle información sobre cómo en estos momentos se han desempeñado sus diputados que nos deben de estar representando Mónica hay una preocupación que he detectado en redes sociales y estoy seguro que también compartirá la audiencia de este programa sobre el ascenso de la derecha vamos a ponerlo en estos términos y la posible el posible retroceso en los derechos de los cuales esta ciudad se siente tan orgullosa ¿qué piensas que vaya a pasar en estos términos? yo la verdad yo sí lo siento muy asegurados uno por la constitución entonces la verdad sí tenemos una muy buena constitución y ojalá que esa quede ahí y que la verdad no hay una mayoría del PAN podríamos decir no van a ser más de 10 11 diputados en términos de derecha y que si hay mucho pluralismo se van a tener que poner de acuerdo muchísimo para cambiar la constitución para cambiar temas como el matrimonio del mismo sexo la interrupción legal del embarazo yo no siento que eso realmente esté en riesgo y creo que sí nos hace falta eso reconocer que la ciudad es muy plural y que qué bueno que sea plural o sea yo sí festejo eso que tal vez lo quien ganó fue la decepción pero en términos de pluralismo ahí está presente el que siempre hemos tenido en esta ciudad Mónica para terminar nos queda un minuto te vi también en estas elecciones participando dentro de un grupo que se llama AUNA que digamos se reúne a partir de algunas mujeres en la política que fueron candidatas también y que de alguna manera es una especie de foro de espacio en donde se trata de empoderar estas mujeres estas candidaturas ¿qué pasó? Pues mira somos más bien un grupo de mujeres que nos interesa la política pero que no nos queremos lanzar de diputadas o de candidatas pero sí queremos que ir construyendo nuevas opciones entonces más bien invitamos seleccionamos a mujeres jóvenes a mujeres de otras de otros lugares y las acompañamos en este proceso desde abrirles las puertas con partidos políticos con gente influyente para que las conozca hasta ellas mismas aceptan digamos se comprometen con una agenda una agenda feminista una agenda sustentable una agenda progresista no es conservadora y las acompañadas durante ese proceso de la campaña y de los resultados que son bien duros también la gente joven luego se decepciona y se sale de la política porque son es fuerte incluso perder y decir bueno esta no gané pero en la que sigue sí gané mucha experiencia gané aprendizaje entonces esta es una red justo para empezar a construir esas alternativas que a veces no nos representan y que queremos otras cosas en la boleta justo pues queremos llevar a esas otras personas a la boleta bueno Mónica muchísimas gracias por compartir estas ideas aquí en Porcelas Moscas y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado en nuestro nuevo horario a las siete y media que nos vemos que nos vemos en el próximo sábado y nos vemos